Suena algo en tu computador, aparte. Pero, ¿me escuchas? En la grabación, ay ya, ya. Ok. Voy a ponerme mis audífonos. No, no. Ok. En la grabación te vas a dar cuenta que estaba un sonido, un ruido de interferencia. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ahí ya. Ahí tienes el video. Listo, ven ya. Oh, uno de ellos. Pero había mucha gente. Oh, oh, oh. ¡Qué buena portada! Sí, sí, sí. Oye, espérate que me perdí esa parte. Me merecen más vistas que 800. ¡Qué bonita imagen! La de la cámara. Sí, es buena. Es la cámara que yo compré. Me tienes que pasar el dato. El dato de cómo se llama la cámara. Ven. ¿Quién? No puede ser. Yo quiero tener la cola que tiene ella. Esta. ¿Quién? Ella. Yo soy muy detallista. Yo también. Yo también quiero su cola. Obvio, obvio. Obvio. Una mujer quiere, quiere obvio. Sí, te entiendo. Yo quisiera tenerla así en grande. Puedes apagarlo. Está bien. Es suficiente. Mostrando. Se ve como mucho confelado. Es mi punto. O sea, no. No funciona igual como tú estás viendo el video solo en tu compo. ¿Entiendes? Sí. Sí, te entiendo. Ya. Pero sí, me da ganas de ir a Colombia. Ver este video. Obvio. Obvio. Además, qué bueno. Tú ya has venido y sabes cómo es. Y... No solamente eso. Ya me voy otra vez. En agosto. Entonces. En agosto. En agosto. Llegas a Medellín. ¿Sí? Sí. ¿Y qué planes tienes para cuando llegues? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Con quién? No sé. Mi amiga va a ayudarme a tener un apartamento como algo más. Voy a vivir como un colombiano esta vez. En la pobreza. ¿Colombiano? Oye, ¿cómo así que es la pobreza? No, no, no. No todos somos pobres. No, ya sé. Pero es como... Es otro nivel. Como yo necesito vivir esta vez. Porque... Me voy con menos dinero. Y... O sea... No tenía mucho tiempo de ahorrar dinero. Como cuatro o cinco meses. ¿Cierto? Yo tenía casi cero. Pero... Entonces... Pero he hecho calculaciones, etc. ¿No? Entonces... Voy a quedarme... O sea... El dinero debe ser suficiente por al menos seis meses. Pero... Mi idea no es regresar. Yo quiero quedarme. Entonces... Voy a intentar... Enseñar clases. Hacer contenido. Voy a todos los eventos. Encontrar estudiantes, clientes. Entonces... Eso es el plan. ¿Cómo qué tipo de eventos? Esos intercambios, ¿no? Es el lugar perfecto. Si quieres estudiantes, no. Ah... No sabía ese tip. Bueno... Qué... Qué... Qué bueno saberlo. Y lo otro... Eh... Tú ya no piensas volver a donde estás. Entonces... ¿Qué va a pasar? Con todas tus cosas. ¿Cuáles cosas? ¿En mi apartamento? ¿Aquí? Sí. No. Eh... Sí. Yo voy a alquilar mi apartamento a otra persona. Pero es como... Y lo alquilas así ya amoblado. O sea, con los muebles, la cama, todo. Sí. Entonces... Yo soy muy curiosa. Cuando llegues aquí, ¿tienes que comprar todo o vas a alquilar algo amoblado también? Sí. Vamos a hacer eso esta vez, creo. Porque... Eh... Incluso si hay un costo. Pero yo voy a... Yo voy a vivir como un vagabundo, literalmente. Solamente voy a comprar una cama, como un escritorio. Eh... Cuando las chicas llegan, van a... Van a regresar en la puerta. O sea... Así... No voy a... No voy a entrar a esta casa. Ni siquiera es suficiente para los vagabundos afuera. Entonces... Pero eso estoy pensado inicialmente. Porque ya después de un tiempo me imagino que vas a querer vivir un poco mejor, ¿no? Eh... Pues no sabemos. O sea, tengo que vivir con... O sea... Menos caro y ver qué pasa, ¿no? Si yo puedo tener ingresos, ¿no? Eh... Entonces... Es más por eso. Y... Si... Alquilas como... Sin muebles es mucho más barato. Puedes encontrar algo por... Trescientos cincuenta, cuarenta dólares. Cuatrocientos dólares. Algo así, ¿no? En una buena zona. Eh... Entonces... Eh... Voy a intentar eso. Y mi amiga va a firmar el contrato. Va a decir que vamos a vivir dos personas. Y es... Mi novio es extranjero. Pero no somos novios, obviamente. Pero... Me va a ayudar. Oye, esa amiga, no recuerdo cómo la conociste. Cómo... Cómo conoces... De hecho, fue en Tinder. Eh... Una de las pocas... Eh... Buenas chicas en Tinder, en Colombia. Eh... O sea... En Medellín. Pocas buenas. Pocas buenas. No, pero en Medellín. O sea... La clase de las chicas ahí es muy baja. O sea... Hay excepciones. He conocido algunas. Pero... Hay... O sea... Hay chicas muy malas ahí, yo diría. Y también hay como chicas que... Están en... Con los crímenes, ¿no? Y roban hombres, etcétera. Ah... Entonces... Cuando... Cuando tú mencionas chicas malas, te refieres a ese tipo de cosas. Sí. Que buscan como... Víctimas. Para robarlos, para... Sí, o sea... Solamente como de mala clase, ¿no? O sea, que... No tienen buenos valores. O sea... Muchas veces esos tipos de chicas... No diría que son todos, porque la amiga que yo tengo... Conocí ahí, ¿no? Entonces hay excepciones. Pero específicamente en Medellín... Tinder no es una buena aplicación. Entonces... ¿Y por qué no filtraste por Bogotá? Yo... No sé. Yo creo que usé unas veces en Bumble en Bogotá. No te salen muy feitas. Pero yo nunca fui ahí, entonces. Fue más por eso. Ah, ok. Pero es como... Depende mucho del país. Como en Brasil, Tinder es... Funciona mucho mejor. Es totalmente chicas normales. O sea... Pero es muy diferente en Colombia y Brasil. Es mi experiencia. Oye, Peter. Yo quiero utilizar esa aplicación. Me da mucha curiosidad. Porque todo el mundo me habla... Bueno, todo el mundo me refiero a mis estudiantes. Aquí, digamos que mi círculo social, mis amigas o amigos no utilizan esas aplicaciones. No. Nosotros... Nosotros conocemos gente de manera natural. Sí, exacto. O sea, saliendo, saliendo y presentando. Hace... Hace... Hace 15 días, más o menos. Hace... Sí. Dos semanas. Conocí a... A tres personas nuevas. Me las presentó una amiga. Eran tres muchachos con los que ella trabaja. ¿Sí? Así es que yo conozco gente saliendo y, digamos, compartiendo un rato. Estábamos... Nosotras, ¿qué hicimos? Ah, estábamos viendo un partido de Colombia. Y después de eso nos fuimos a encontrar con ellos. Pero... Cuando me hablan de aplicaciones de estas, me causa mucha curiosidad. Porque yo puedo conocer gente de forma natural. Pero aquí. En mi país. Y ni siquiera en otra ciudad. En Bogotá. Ya. ¿Sí? Y...